hola y bienvenidos a la clase a la explicación de la nota fa en nuestra flauta el sonido fa se encuentra ubicado en el primer espacio del pentagrama como puedes ver en esta imagen lo podemos encontrar en forma de negra en forma de blanca en forma de corchea como el resto de notas que conocemos pero es importante que para identificarlo en el pentagrama la busques en el primer espacio en cuanto a nuestra flauta la forma de ejecutar la forma de que salga el sonido fa en nuestra flauta requiere que usemos las dos manos la izquierda como siempre va a ir en la parte de arriba tapamos el agujero de atrás bajamos el índice corazón y anular 1 2 y 3 y para que suene la nota fa necesitamos bajar también el primer dedo de la mano derecha el dedo índice de la mano derecha que se va a colocar tapando el siguiente agujerito igual que lo estás viendo en la imagen muy importante que tus manos estén relajadas y estén tapando correctamente todos los agujeros sobre todo el de atrás para que no salgan sonidos raros para realizar esta canción es un rap en el que tendremos que emitir el sonido fa cada vez que se escuche una palabra que contenga esa nota más adelante lo podrás comprobar preparado pues tres dos uno allá vamos con la nota fa vamos a rapear palabras compadres tienes que nombrar estate muy atento que vamos a empezar cuando oigas fa muy bien lo has hecho fue fenomenal coge tu flauta que tienes que tocar cuando oigas fa ha porque ¡Fa! ¡Gracias!